Jodón, ¿eh, bro? Buenos días desde Morea. Alex va a aparcar bien el coche, pero lo he dejado bastante mal. Estamos en la... digamos que es como la segunda isla de Polinesia Francesa. La primera es Tahiti, que seguro que os suena, que es como la isla de Polinesia Francesa un poco más grande. Y ahora estamos en la isla de al lado, que es como más pura, más natural y está guapísima. Y ahora nos vamos con Ryan, que bueno, ahora lo conoceréis. Es como nuestro guía de aquí. Nos invitó a su casa a dormir y ahí nos estamos quedando. Si habéis visto el vlog de Alex, lo habréis visto. También habréis visto que nadamos con ballenas. Y ahora nos lleva a una cascada. Vamos a por ello. Continúa la aventura. Ryan, bienvenido a mi vlog. A propena. Energía 24-7. Se va a convertir en un canal de 4x4 este. Dentro de poco, si mi coche algún día lo tira. Que Dios quiere. Bueno va, ya que estamos, update del coche en proceso. No puedo explicar gran cosa. En próximos vídeos, igual saco un poco como está. Bloque del vlog. No se ha aparcado básicamente porque la carretera se convierte en un camino de tierra. Ahora sí. Nos vamos para arriba, Ryan. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso ha sido Ryan, ¿no? Joder, madre mía, animal autóctono Ryan. Es muy curiosa esta isla porque tiene una carretera principal que le da la vuelta a la isla por la orilla y se tarda más o menos una hora y diez en dar la vuelta entera. Y la única otra carretera que tiene es una carretera que va como un poco hacia el interior y vuelve por el otro lado. Y apenas vive gente en el interior. Casi todo el mundo vive cerca de la orilla. Así que es bastante curioso eso. Hemos llegado. Nos hemos pegado una sudada legendaria. Está muy húmedo y bastante caliente el tiempo. Mirad cómo tiene Alex la espalda de sudada. Calor de locos. Pero hemos llegado. Mirad qué vistas. Es bastante curioso que estas islas se poblaron hace solo un poco más de mil años. O sea, hemos visto templos por allá abajo y cosas mientras veníamos en el camino. Y es curioso pensar que solo hace mil años se pobló esto por primera vez. Y luego en el 1800 algo vinieron los franceses a colonizarlo. Y en el año 2023 llegaron los Weisset Brothers. Hemos bajado y en esta isla aseguran tener las mejores piñas. Aunque la piña no es de aquí. Así que... ¿Se comía? ¿Se comía? ¿500? ¿Se vía, no? ¿Tres queréis? Sí. ¿Tres, cuatro? Es que tenía eso en monedas y ya está. Vale, vale. Ah, vale. Pues solo una. ¿Four? No, la llevamos para casa, tío. Pero la llevamos para casa. Tengo dinero. Tengo dinero. Va, pues saco un poco más. Si hay una cosa que destaca de la Polinesia francesa es que no es muy barato. Nos van a cortar una y las vamos a probar en directo. Y las otras dos a la pica. Oh, mirad esa piña. Yeah, yo. Oh, my chica. Oye, mucho arte para cortarla, pero yo no me gusta esos trozos donde están. Ya, eh. Nos han engañado. Tres euros esta piña y cada piña de ahí tres euros también. Así que está buenísima, eh. A ver si tiene ganas. Ay, esa es una pica, ¿eh? Guau. Guau, está ulcer. Guau. Este es lindo. ¿Tenso? ¡Mmm! Aquí va mi solo. Hoy en el blog de Los Boyzette vamos a enseñar a hacer unas lentejas. Para hacer las lentejas tenemos que... Comprar los ingredientes. Comprar los ingredientes, luego rallar un tomate ralladito, lo echas en la olla, vas friéndolo con un poquito de aceite de oliva, echas la cebolla, un poquito de zanahoria, patata, muy importante la patata. Yo le echo patata. Y dejar todo a fuego lento para que se quede pochadito. Entonces echas el agua cuando ya esté el sofrito hecho, echas el agua, pones a cocer las lentejas durante unos 40 minutos. Aparte o ahí dentro? No, no, todo junto, todo mezclado. Hay que vigilar bien las lentejas porque se pegan súper fácil. Mi toque especial para mi receta de lentejas veganas es... Ah, Albert, un toque de romero al final. No, 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 una hoja de laurel, le da un toque buenísimo. Chicos, podéis probarlo a hacerlo en casa y si está muy buena... Y no se etiquetáis. Albert Vicente y Pablo anyway. ¿Es vegana? Es muy vegana. Perfecto, si no lo iba a quitar del blog. Vale, hasta luego. Vamos a bucear ahora con tortugas. Ryan nos ha dicho que 100% veremos tortugas. Eso yo creo que será un 80% veremos tortugas. 100%, Miquel. A veces tres o cuatro. Está lloviendo, pero no vamos a dejar que eso nos pare. Aún así vamos a hacer planes porque... Debajo del agua no llueve. Efectivamente. Alex, ¿dónde llevas la flor? ¿En el lado soltero o no soltero? No lo sé, tío. Uy, uy, uy. Por si acaso me puedo poner dos flores. Así acierto seguro. ¿Estoy soltero o no estoy soltero? ¡Sí! Lo está. Se ha chivado. A mí me ha dicho que no. ¿Puedo daros una recomendación, chicos? Va. Traer muchos antimosquitos porque hay muchos mosquitos en esta isla. Mira, aquí hay uno. Hay uno del antes ahí. Va. Tanta. Hemos preparado las maletas. Hemos cargado ya el coche, porque nos vamos a otra isla. Es hora de despedirse. Pablo se ha olvidado de todo. Pablo se esque de todo, hermano. Todo. todo, siempre. Pablo, bro, ¿se ha dejado esto? ¿Qué te parece? Pablo es siempre, perdiste la clave, perdiste todo. Ah, como tú. Gracias por todo, eres el mejor. No, bro, tú eres el mejor. No, tú. No, tú eres el mejor. No, tú eres el mejor. No, 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 tú eres el mejor. Para mí, tú eres el mejor. Ok, yo soy el mejor. Gracias por tu amor. No, gracias. No, gracias, gracias a ti. Actualización de cómo va nuestro viaje. Estamos en el ferry, de camino a Tahiti, la isla grande, a partir de donde se puede ir a todas partes, más o menos. Parece que el viaje va a estar movidito. Nuestra intención era volar a una isla que se llama Maupiti, que es como Bora Bora, pero hace 50 años. Vive muy poca gente y es aún un poco más pequeña que Bora Bora. Pero acabamos de ver en internet que no podemos comprar los vuelos. Pero tenemos esperanza de que si vamos al aeropuerto, los conseguiremos comprar. Somos un disaster y siempre vamos last minute. O a Maupiti, o ya veremos lo que nos depara esta aventura. Y aquí está nuestro cochecito que hemos alquilado en Abyss. Vamos al aeropuerto. ¿Y dónde nos vamos? Eso ya lo he dicho. He contado todo, que no sabíamos si íbamos al posible o no. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Y atrás, nos cabe todo. Ya hemos conseguido comprar vuelos, pero no para Maupiti, tristemente, que es la isla al lado de Bora Bora. No quedaban vuelos para Maupiti, nos hemos comprado vuelos para Bora Bora. Y ahora estamos en el mercado de papete, digamos que es como la capital de French Polinesia, para comprar ukeleles. Que no me salte el copyright de lo bien que toco, eh. Tenemos ukelele. Me quedo este. El precio, para los que le interese, creo que es de 24.000 francos tahitianos o polinesios. No se acercan. ¿Son franceses? Si siguen con franco francés. Wow. Menudo dato ahí lleváis. Y eso sería como 190 euros. Vamos a comprarnos una cuerda también. Así que, tenemos ukeleles para tocar en Bora Bora. Chavales, hemos llegado a Bora Bora. Es el aeropuerto, que está al lado del muelle. Y detrás mío, tenemos la isla principal de Bora Bora. Porque Bora Bora es la isla y aparte hay todo un conjunto de islas que le rodea, que es como el rift. Y ahora cogemos este barco que tengo detrás mío, que lo pone en la aerolínea para ir hasta el hotel. A ver qué le adivinas, chavales. Ahí va, se reconoce eso. Espera un momento. Poned en comentarios qué canción está tocando Albert. Se está pillando aquí. Guau, se borreó aquí. ¿Qué te voy a tocar? Las flores. Yo toco la de Albert, pero mejor de nada. Ahora nos vamos al hotel a descansar. Y nos vemos en el próximo vlog de Alex. Chao. Adiós, vlog. Nos vemos.